La agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Iztapalapa 8 investiga el homicidio doloso de dos personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en bolsos de plástico en la colonia presidentes de México. De acuerdo con la indagatoria, los dos cuerpos, de un hombre y una mujer de entre 25 y 35 años de edad, fueron descubiertos en la calle Luis Quintanar, hasta donde acudieron peritos en criminalística, fotografía y química para recabar indicios que permitan determinar el tipo de heridas que presentan. Los cadáveres fueron enviados al anfiteatro ministerial, para su posterior identificación, mientras que la policía de investigación recaba testimonios y analiza cámaras de videovigilancia. Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que desde 2014 comenzó el incremento de la violencia en la capital del país, y año con año la situación se ha ido deteriorando. A nivel ciudad, de enero a mayo de 2014 se registraron 304 casos de homicidio doloso. Para el mismo periodo de 2015, la cifra creció a 319 casos, en 2016 se registraron 342, para 2017 se dispararon a 422, y de enero a mayo de 2018 la cifra ya alcanzaba las 480 carpetas de investigación por homicidio doloso.